Y el diputado Carlos Hernández propuso en plenaria en la Asamblea Departamental acabar con el peaje del sector de Peralonso. Allí se están lucrando algunas personas a costillas de los transportadores. El diputado del Departamento de Arauca, Carlos Hernández, propuso en la sesión de la Asamblea que este peaje que está ubicado en Peralonso se tiene que quitar. El diputado del Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano, Carlos Hernández, denunció que se debe acabar de una vez por todas con el peaje en el sector de Peralonso, en Arauquita. Los transportadores no aguantan más los pagos por transitar diariamente por este desvío. El diputado de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que hizo una proposición en la sesión en la Asamblea en Arauquita que se debe eliminar de una vez por todas el cobro de este peaje ilegal. Sí, definitivamente, pues agradecerle a ustedes como siempre por hacer el ejercicio y lo que hemos planteado en este momento que se está hablando de la importancia de concertar dentro de la gobernanza, escuchar a la comunidad, revisar la problemática por la que atraviesa el departamento, pues esta es una de las cosas más álgidas, de las circunstancias más álgidas por las que ya a la fecha hay un cansancio en la comunidad del Departamento de Arauca. Ya llevamos mucho tiempo en esto y es el momento, como lo dije ayer en la sesión aquí en el municipio de Arauquita, de llamar al alcalde, al señor gobernador, diputados, concejales, para que tomemos una decisión de lleno y podamos darle una solución a este tema que toda la comunidad presenta un cansancio. Y si estamos hablando de una reactivación económica, pues no es justo que esa circunstancia se preste para que lo que ustedes ven aquí, un crecimiento, es una ciudad prácticamente detrás de este peaje que se ha venido cancelando por mucho tiempo. Es el momento de buscar una solución contundente. Ayer sacamos una comisión accidental en la cual la propuse allí para que junto con el alcalde y el gobernador y concejales y líderes sociales tomemos una decisión frente a esto, llamemos a la comunidad a hacer un ejercicio claro dentro de la gobernanza y se tome una solución de tal forma que se acabe este tema de un peaje que ya es suficiente y que hay demasiado cansancio por parte de la comunidad. El líder político aseguró que el gran problema que existe en Peralonso es que el desvío de la carretera es por un previo privado. Bueno, es un tema, sí, conocemos de primera mano, es una circunstancia que está un tema de un previo privado por el tema de la vía que se llevó el río, pero que a la fecha se ha pagado ya cualquier cantidad de veces, que si vamos a la realidad pues prevalece la necesidad de la comunidad, prevalece el tema de las mayorías frente a las minorías, es un tema constitucional, legal y vamos a sacarlo adelante. Primeramente Dios que podamos concertarlo y llegar a un acuerdo dentro del marco legal de lo que permite la norma. Para quitar de una vez por toda este peaje en Araujita hay que llegar a un acuerdo entre gobierno y propietario. Hay que hacerlo, hay que hacerlo porque realmente ese sobrecosto se está transmitiendo de los mismos transportadores, un gremio transportador cansado, la misma comunidad necesita que se le dé el tema de la movilidad. Entonces es un tema que aparentemente hay una reunión mañana, mañana viernes, muy seguramente con el gobernador, con el alcalde, concejales, diputados, para que busquemos esa salida, esa salida donde sea la comunidad la que salga ganando, sea la comunidad quien tenga ese espacio de movilidad y que obviamente no tengamos que estar cancelando como lo vio usted ahorita que fuimos a revisar la obra. De aquí de Peralonso tuvimos que hacer el pago y volvemos a hacer el retorno al municipio y tenemos que nuevamente pagar como ustedes lo ven. Y así le pasa a todos y cada uno de quienes constantemente tienen que transitar esta vía. Entonces lo que queremos es eso, definitivamente se lo expresé ayer en la asamblea, que efectivamente salga una propuesta que ya evite este pago cualquiera que sea y que se haga dentro del marco legal constitucional con los dueños del predio, con la comunidad para que efectivamente todos sepamos que aquí hay un principio de gobernanza y obviamente en el marco de la gobernabilidad hagamos este ejercicio de tal forma que levantemos de una vez por todas este peaje que ya hay un cansancio por parte de todos y cada uno de quienes lo tenemos que transitar. Los recursos que son cobrados diariamente por este peaje en Peralonso no se saben a dónde van a parar. Bueno, es un tema que tendrá que preguntarse a quienes lo están haciendo el ejercicio, bajo qué dinámica, cómo es el tema social, pero lo que queremos es eso, lo que queremos es que ya se termine, porque si vemos a la fecha se ha apagado varias veces este terreno. Entonces es llegar a un acuerdo institucional dentro del marco legal para evitar precisamente este sobrecosto a lo que tiene que ver a la reactivación económica, que es lo que tanto nos preocupa más después de una época como la pandemia. Hasta en pandemia aquí se tuvo que hacer el pago, aquí nunca paró prácticamente esto. Entonces queremos que ya la fecha es suficiente. Y esa es la proposición que hice allí en la asamblea y muy seguramente encabeza el señor gobernador del mismo alcalde aquí del municipio de Arauquita con el acompañamiento de diputados y concejales, pues vamos a tener que darle una respuesta rotunda y contundente a quienes están pidiendo a gritos que ya se levante este tema del pago. Se espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo entre el gobierno departamental, municipal y propietario de los terrenos para aliviar el bolsillo de los transportadores. Transportadores que transitan diariamente por este sector del departamento de Arauca están cansados de pagar diariamente este peaje que prácticamente les está generando mucha pérdida a ellos.